Bueno, y para ti me quedo escorpión Ay, aparte de tener harta lana Y de ser bien, 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 bien cachondo Bien eroticón y bien sincerón Cuidado con esa boca, caballero Porque a ustedes le piden una opinión Y de plano, bueno, se tira Pero va a matar Cuidado, luego es regacho Que les diga las verdades a la gente Por eso nunca tienes amigos Y luego te andan criticando Así es que no sea usted tan negro Ni tan blanco, ni tan azul, ni tan verde Sea usted muy auténtico Pero cuidado con las opiniones Porque la boca puede matar Así es que en esta semana Tu opinión es importante Pero no seas tan jalado Y cállate la mejor ya, escorpión